Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, consideró se debe cambiar el formato del informe de gobierno, pues actualmente solo parece una pasarela política, sin realmente detallar la situación verdadera que guarda el Estado. Nosotros queremos insistir en que se tiene que cambiar el formato del informe de gobierno. El informe de gobierno actualmente es como una pasarela política en donde se va a hablar únicamente de lo que se quiere decir y únicamente de lo positivo, pero no se habla de un diagnóstico real del Estado. El legislador Blanquiazul refirió, en la iniciativa presentada en el Pleno para cambiar el formato de los informes de gobierno, se pretende y se detalla a fondo la información. Pues todo es muy superficial y muy irrelevante, y nos tenemos que concentrar exclusivamente a lo que audita nuestro órgano técnico fiscalizador, que es la Auditoría Superior de Michoacán, la cual también tiene que sufrir una reforma legal de fondo. Exigió se plasmen indicadores para saber cómo estaba el gobierno un año atrás, qué se hizo y cómo se recibió. Y eso únicamente se puede saber con indicadores precisos y con un formato distinto al que actualmente está plasmado en la ley. El legislador precisó que el Estado tiene varios focos rojos entre los que destacan las finanzas, el sector salud y el educativo. Michoacán tiene varios focos rojos, las finanzas, la educación. El año pasado fue un gran problema, los dos años anteriores fue un gran problema la gobernabilidad, por las ausencias, los interinatos y los espacios que hubo de interrupciones en el gobierno. Martínez Alcázar afirmó si se ha avanzado en materia de seguridad, aunque difícilmente se va a poder contrarrestar la delincuencia si no se inyectan recursos adicionales al Estado para estos problemas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.